¿Cómo se puede generar impacto y trascendencia en la sociedad en la que operan? Estoy convencida que el rol de las empresas va más allá del enfoque financiero. Es cómo son capaces de generar impacto y trascendencia en la sociedad donde operan. Y en ese sentido, RIMA tiene una gestión de sostenibilidad que basa sus pilares en el cuidado del ambiente, en promover iniciativas sociales y en el tema de tener un buen gobierno corporativo. Dentro de la línea social y de apoyo a la comunidad, nos sentimos orgullosos de tener un programa que para nosotros es emblemático. Es nuestro programa Yo me cuido. Este año Yo me cuido cumple 10 años llevando prevención, llevando protección a más de 1.600 colegios a nivel nacional. Y para mí es motivo de orgullo y para el equipo porque somos fieles al propósito como compañía que hemos definido en RIMA, proteger tu mundo e impulsar el bienestar. Y qué mejor que impulsar ese bienestar desde épocas tempranas, ¿no? Cómo llegar, por ejemplo, a la infancia, a colegios. Actualmente, a través de Yo me cuido, hemos capacitado a más de 48.000 alumnos y más de 8.000 docentes. En el transcurso de estos años hemos desarrollado más de 18 cuentos. Y hoy hemos lanzado con mucho orgullo nuestro cuento para una población que no es menor en el Perú. Estamos hablando de personas que sufren una discapacidad visual que, según las últimas estimaciones, son más de un millón y medio de personas. Llevar contenidos de prevención, de sensibilización, de concientización. Y como bien lo dijo Rubén, que fue uno de los expositores, el presidente de la Sociedad de Ciegos, es promover la igualdad, promover la inclusión, promover la diversidad. De eso se trata. ¡Gracias!